Aquí estamos todos para dar el corazón, para cantarles. Este show lo vimos hacían hace tiempo, se ha ido posponiendo hasta llegar el día de hoy y venimos con mucha ilusión a cantarles. Muchísimas gracias, espero que se vayan. ¡Gracias! 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 Tú es ella de alza, de que me dores, de que eres un hijo. Eres tú, amigo tú, pobre de amor. 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 ¡Gracias! 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 Como no eres tú, a dar el amor, perdonas tú, a perdonar como perdonas tú, sin recordarlo que nunca más. Enséñame, enséñame, enséñame a consolar, como consuelas tú, a confiar, a garantías tú, a repartir sonrisas como tú, sin esperar a cambiar nada más. Tengo, 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 tengo. Sin recordar el año nunca más. Enséñame, enséñame, enséñame. A no mentir, como no mientes tú, a no envidiar, como no envidias tú, a ahogar las piernas como las pasas tú, a compartir la dicha como tú. A no mentir, como no envidias tú, a ver, tengo, tengo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.